A ver, Joa, en todo el mundo la persona que tiene un negocio para poder hacer un poquito de dinero tiene que comprar por mayor a menor precio. En Cuba no puede ser así. Los cuentapropistas tienen que comprar en las tiendas, entonces, ¿cómo lo hacen? Mira, por eso yo encuentro tan falso y tan increíble cuando llegan las personas que se presentan en cualquier lugar del mundo diciendo que son emprendedores o que son empresarios cuentapropistas exitosos. En Cuba hoy por hoy no se puede mantener un negocio comprando la mercancía a precio estatal porque tiene que comprar en las tiendas normales. Entonces esto sucede y los explotes estos como son en Abaguanes, pero fíjate quiénes son Abaguanes. ¿Qué le pasó a Bucanero y a Cristal, como tú decías? Sí, pero no, Cristal y Bucanero en realidad no tenían nada que ver porque ellos despachaban con una factura que era real. Aquí el problema es Abaguanes, que es la empresa de turismo que estaba bajo la égida de Eusebio Leal, el historiador de La Habana, y Palco, que es la responsable de organizar los eventos de primera clase y en excepciones como la Feria Internacional de La Habana. Hay bares, hay muchos clubes y funcionan muy bien y tengo entendido que sí. Y más adelante tenemos a Peter Ortega que tiene una historia sobre eso y realmente Lisandra misma aquí dijo que es igual el servicio, que es mucho mejor que los otros estatales y que es igual el de aquí. Pero por eso es tan peligroso invertir en Cuba, porque tú no puedes mantener un club vendiendo la cerveza a un dólar cuando tienes que comprarle un dólar, tienes que sacarla por debajo del telón. No, no, tienes que comprarla a Eucanero y Cristal, que te la sacan la mercancía y entonces por eso no llegan a los establecimientos estatales. Aquí todo el mundo sufría... Pero en la tienda tienes que comprarlo, pero lo compras a por mayor. No, no, a por mayor no existe en Cuba. Entonces, ¿cómo hacen dinero? Precisamente, dentro del marco de la ilegalidad. En Cuba hoy no funciona un negocio que no sea ilegal, desde que tú compres la leche. O sea, ilegalmente sí lo hacen. Todo, no todo, desde un peluquero hasta el que tiene una bicicleta tiene que comprar la goma afuera del mercado, porque si no, no le da negocio. Ok, ya veros, Valdo. Mire, señores, Palco, yo estuve en Palco para comprar y los precios son una cosa alarmante. Dame una idea, por ejemplo. Por ejemplo, un filete, 130 CUC. ¿Un filete? Un filete, pero grande, una pieza grande brasilera. Pero bueno, muy poca gente puede comprar filetes. Bueno, pero es caro. Pero tú no puedes, tú no puedes decir... Pero no siempre está, llaman cuando llegó la casa. Bueno, no todo el tiempo. Hay unos paquetes de detergentes mucho más grandes que los que son chiquiticos, que venden en los otros lugares, por el Foxa, por esos lugares. ¿Tú fuiste a los paladares? Yo fui a dos paladares. ¿Y? Bueno, funcionan, funcionan. Están a la necesidad, hay suficiente producto. Sí hay producto, sí hay producto, hay cosas. Yo fui a uno que está cerca de la embajada norteamericana, que tenía una mesa de mariscos, de ensaladas. O sea, lo que... Eso que en Cuba los paladares y los negocios particulares funcionan hasta que le llegue a la policía. Cuando le llegue a la policía ya los desactivan, porque no puede haber un negocio en Cuba que funcione legalmente. No existe. No existe un negocio. Midiala, el gran problema de esos... Que se viste la angosta si no se la roba. Midiala, el gran problema... Que puede ser viste un bistec si no lo compran en el mercado negro. Y todo eso es ilegal. No, 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 pero espérate, espérate, espérate. Todo eso es ilegal porque venimos de un país que es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Pero escucha esto. El gran problema de esos lugares es que no hay un mayorista para comprar. Tú aquí tienes cosco. Entonces hay que comprarlo en el mercado negro y hay que cometer una ilegalidad. Pero tú allí no existe eso. Por lo tanto, el 99% de los negocios, si interviene la policía, pueden desactivarlos. Pero si no tienen historia de consumo. Ok, pero hay algunos... A ver, Peter, explícame. Tú me estabas explicando... No, vamos a dejarlo con mi material mejor, me viene pronto. Bueno, no, pero después vamos a ver todos los turnos. Pero tú me dijiste que algunos compraban al por mayor. Yo tengo entendido que algunos de estos privados, lo que pasa es que tienen un hijo de un funcionario o alguien importante, que entonces por ahí es que tienen esa... Bueno, yo estuve en Cuba hace un mes y después estuve hace tres meses también, bien recientemente he ido. Y yo he visitado muchos de estos bares, clubes nocturnos, restaurantes. Y muchos de los dueños me dicen que sí están comprando los productos al por mayor y al Estado. Sí, al por mayor y al mercado. No, no sé, pero al por mayor y al Estado. ¿Vatría la pena hacer estadísticas, hacer encuestas a esa gente y ver en qué medida el Estado sí ya está cediendo? No, pero ¿cómo lo compras? Porque esos centros ingresan mucho dinero al gobierno cubano en impuestos. Yo no compré ninguno. No, pero como lo compraban es de esta manera. Mira, yo tuve la posibilidad cuando hice la campaña de Cuba a través del Ministerio de Turismo, Manuel Marrero, el ministro, me autorizaban a mí como empleado del Mintur a comprar a precio de costo la comida. El precio de costo de la cerveza es centavos, ocho centavos. Claro que esto es un mercado. Si el hombre de Abahuanek decía, le pido al abucanero, 100 cajas de cerveza a ocho centavos, en particular se lo compraba a 30, él le ganaba el dinero y en particular lo vendía a 30 dólares. Eso será un caso excepcional, pero yo busqué mayoristas para poder comprar... Pero es que en Roja hay mayoristas, estoy hablando que esta es la ilegalidad, que no hay mayoristas. En Cuba no hay mercado mayorista, ninguno. Desde la leche, caballero, la leche en Guajiro tiene que acopiarla. Y que tú la compras por la calle no existe. Él dice que sí, que algunos sí. Pero eso es lo que me dijeron a mí esos dueños. De todos modos, ellos llegan ahí mucho tiempo y a muchos de esos lugares, años y años, y muchos no los han cerrado. ¿Y quiénes son los dueños? ¿Son privados, nada más privados? Muchos son privados, completamente. Hay más de 40, 50. Hasta que se metan con la élite, porque uno de los dueños, el español que era dueño de dos grandes clubes en Miramar, por enamorarse de la persona equivocada, del nieto de Raúl, está ahora en España y enfrentando perder todo su negocio por culpa de eso. Porque en Cuba nada funciona. Pero en Cuba también hay un altísimo nivel de prostitución que cada vez se hace peor. Y no solo eso, sino de menores, que ya sería depredadores sexuales. Sí, pero en este te van a dar un tour, dos personas transexuales, de las banderas de Mariela Castro, de cuánto cuesta, cómo operan y cómo se consigue. Vamos a ver.